Música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi vida, patito? ¿Qué pasó? Y todo por el mismo precio Que no nos salga bien, hermano Que no nos salga bien, patito Patito de mi corazón avisó que no se sentía bien Te mandamos un beso enorme Porque la verdad que vos Si estaba medio resfriadito Pero bueno, está bien Un día en camita Solo Solo Un día en camita te va a venir, Bárbaro Te queremos con el corazón Así que vale una Porque siempre está en todo Está en síntesis a la noche Todo Reemplaza acá, ya Va los sábados Los domingos es el lombro Hoy Hoy mi amor Te revancamos Te revancamos Te vamos a bancar mucho Te vamos a bancar Ahora yo puedo No vamos, ¿no? Para, para, para Emilia tiene que preguntar Yo voy a decir una cosa ¿Por qué la cucaracha Con los zapatos? Con los zapatos Con los zapatillos No, me puse en la lucha Fue una cosa improvista Pido, pido, puedo No, vamos a hablar No, te eres cucaracha No, dejáte mejorar No, ¿qué querés decir? No, que nosotros hace tres meses Hace tres meses que nos levantamos a las seis y media de la mañana Es verdad Esta semanita dijimos Nos vamos a levantar más tarde Porque no hay nadie En la Panamericana Llegamos tranquila A las diez y cuatro Laura dijo Sabes que el despertador No seis y media Vamos a poner los siete y cuatro ¿Y siete? A las siete Lo puse yo Entonces Quince minutos antes Estábamos saliendo de casa Que eran las ocho menos cuarto A esa hora Otros días Ya estamos casi No sé En el viaje En el peaje Peaje de tortugas Entonces Larita dice Chicas, Pato no viene Ya están Y vendiendo, ¿no? Me trazonaba el teléfono Y yo estaba Dormida Totalmente dormida ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Puede esta hora? ¿Quién me llama? Y me pone el mensaje Pato no viene Así como estaba Pero ¿Sabés cómo saliste? Claro No sé si traje una zapatilla Te cuento ¿Qué hice? Puse primera ¿Qué hice? Me quedó Casi no abren el portón De lo de Emilia Porque abrí Yo que estaba desayunando Siete y cuarto Desayunando Yo dije Bueno, aquí estoy Y llegamos Ustedes no saben Si todos los días Tenemos una cara espantosa Hoy tuvimos más Entonces ¿Qué hicieron? Estel que es una diosa Me miró con cara de pánico Estel Me dijo Vos venís con el pelo seco Pero alguien más viene con el pelo mojado Porque es nuestra peinadora soñada Que nos pone el brush Y nos pone divina Yo llegué empapada Porque no tuve tiempo de hacer nada Cuando la mira Eugenia me dice ¿Laura viene con el seco o con el mojado? No, viene seco, listo Y la Rocío Divina ¿Cómo se llama de apellido Rocío? Escobar No, esa no entra Esa no es la Es la ¿Cómo se parienta de la provincia de Buenos Aires? Escobar de la ciudad de las flores Ah, pensé que era hija de pánico Siempre Juntando lo malo Lo bueno es escobar La cosa de las flores Y lena de flores Escobar Debe tener problemita en alguna aduana Y Cristian me maquilló a mí Divino ¿Sabes cómo se llama de apellido Cristian? ¿Cómo? Fernández Ah, mira Buena gente Entonces Emprolizando Menos peinó Estel Te peinó Te peinó No, a mí me puso el alisado No, pero te peinó Llegó justo Como no teníamos tiempo Y quiero hacerme un No Dijimos, tenemos que salir Entonces, ¿a quién le hago? Y le hago a Laura Bien, llegamos acá Che, nos podemos ir Las cucarachas A Laura Ah, nos vamos I am the best Sigo Rocío Escobar Estudio Que es la que nos maquilla Divina Igual que Cristian Fernández Y que Sí, Tortu Sí Ah, no Ya es lo máximo Ah, no Me voy a ir a conducir Marcela Tiner Además, el Tortu Andá, mi amor Y habla, y habla ella Andá, andá Andá, andá Andá a maquillarte Con Marcela Tiner ¿Cómo es esto? Sí, Tortu, bueno ¿Y qué vas a hacer? Sí Esto No, no I am the best Muy bien ¿De qué estamos? ¿Vestidas? Zulas Ah, ¿podemos decirlo? Sí, ahora sí Zulas Estamos divinas vestidas de zulas Unos suéteres Mirá que lindo Pero ahí Nos ponemos ahí, ¿no? Corta, pero yo te veo atrás Mirá Mirá qué lindo Está divino Unos pantalones Bordeaux, negro y beige Me encanta la forma del suéter Las manguitas son muy cancheras Sí Muy cancheras Miren las manguitas Sí Divinas Y además esto tiene un detalle Porque si viene un poquito Te agarró el calor Mirá Claro Espectacular Mirá pa Ahora vamos a ver el tiempo Pero primero vamos a pasar la noticia Esperá, esperá un momentito Porque estamos con las billones Acá Seguimos toda esta semana Tienda 925 Mirá qué divino Este es divino Con el anillo Mirá qué precioso el anillo Y el mío también, mirá Todo plata, chica Plata Plata 925 Por eso tienda 925 Acá también tengo un colmillo Un cuernillo Un colmillo Es un cuerno Es un cuerno Un colmillo también No, de quién Un colmillo de quién Un elefante Sí Bueno, el anillo Y tenemos aros Tengo aros ¿Vos te pusiste aros? Y porque se le notan Sí, ¿viste? Porque se me notan Bueno, si estamos perfectas ¿Quién tiene? El cuchuto acá La cucaracha No, no, y después le dije Bueno, si querés poder leer Los whatsapp Pero tiene que hacer todo Esta mujer Nosotros qué hacemos Nos vamos Bueno, mi amor Me dijeron Bailamos flamenco Y zapateamos No, lo que pasó fue así Dijeron Bueno, ¿quién se hace cargo El programa? Y estas dos A mí me suele pasar Muchas veces Hicieron dos pasos Para atrás Y siempre quedo yo No, no, no No te equivoqué No, es el capre Llegamos acá Y la cucaracha Ya tenía nombre La cucaracha Ya tenía nombre Pará, pará Pará Sí, Tortu Después le digo Después le digo Bueno, vamos a presentar ¿Conmigo? ¿Conmigo? A mí estas cosas Yo no soy celosa Así que conmigo Con Nick Con Zoom No me importa Corremos la mesa No, pero presentamos Presentamos Vamos a presentar El invitado Porque tenemos Como todas las mañanas El periodista Por supuesto Que se llama Álvaro Mur Álvaro Álvaro Querido mío ¿Vas a poder hablar? Sí Porque hoy vas a tener Que cantar también No, prefiero hablar Cantando ¿Primero nos ayudas A correr la mesa? Sí, claro que sí Vamos Acá todo por el mismo precio Muy bien No se queda la media luna Patito, me apuntó Te quiero, Patito Te quiero, te quiero Te extraño, está vacío Está durmiendo con fiebre Pobre No, no sé No, pará Mandá mensaje, Patito Seguro está mirando Un mensajito Mandá Estoy bien, me duele la garganta Llamé a la obra social Estoy con antibiótico Estoy con mamá que me está cuidando Tengo reposo hasta el lunes Espero que no Claro Bueno Me pongo los anteojos como pato Es claro Los míos tienen vidrio Los tuyos los necesitas Los míos sí A ver Es que no los extraño a pato tanto Está buenísimo ¿Qué ha pasado o qué no ha pasado? Bueno, de todo La verdad que ya arrancamos Primero las vacaciones de invierno Para los chicos Que esto modifica El andar diario De todos nosotros En Capital y Gran Buenos Aires Es verdad Pero claro Uno empieza a recorrer las noticias A ver Algo que no está en la tapa Los diarios Tiene que ver con los 24 años Del atentado a la AMIA Esto no es tapa De los diarios En el día de hoy Pero es importante Hace un par de horas En realidad comenzó Lo que tiene que ver Con el recordatorio Y hace unos minutos Nada más El recuerdo oficial 953 Casi 85 personas Fallecieron en aquel atentado 24 años han pasado Y estamos igual No se sabe nada Yo no sé si estamos igual o peor Creo, ¿no? Porque mirá Estuvimos Y yo creo que estamos peor Porque por un lado Los que eran los 21 acusados De la pata local Los argentinos Nada Nada El memorándum Referéndum con Irán Sabemos que fue un fracaso Y siguen las investigaciones Y todo lo que fue Un negocio económico Detrás Así que la verdad Es que estamos parados En un lugar Donde no avanzamos nunca nada Donde hubo muertos Donde hay familiares Que siguen llorando A sus muertos Y la impunidad La impunidad judicial La impunidad política Local e internacional ¿Por qué? ¿Vos tenés alguna respuesta? ¿Alguien tiene una respuesta Del por qué? Bueno, creo que Acá hay varios puntos ¿No? ¿Por qué se tomó Argentina en su momento En aquel 94 Y previo a la embajada? Algunos dicen que fue Una especie de prueba Argentina A ver ¿Cómo se ingresan armas? ¿Cómo se hace la logística? ¿Cómo se trabaja Con una pata local Y una pata internacional ¿No? Y después esto repercutió En otros países Porque no solo fue Argentina Dice Argentina con los cascos blancos Argentina con la venta de armas El gobierno de Menem Alguna edición de Menem Y fue un vuelto para él Donde estuvo involucrado También su hijo ¿No? Sí ¿Cómo? Tampoco sabemos qué pasó Con el hijo del expresidente Digo Hay muchas explicaciones Ahora Por un lado Yo creo que está La pata política Lo que pasó en su momento Y después lo del referéndum Porque el referéndum No fue Menem El referéndum Fue el gobierno de Cristina Entonces digo Fueron pasando los gobiernos Pero todos es como que Van tapando Van poniendo algo arriba Para que no se sepa Qué es lo que pasó Y eso es No solo Argentina Sino que también El mundo me parece Que ha sido cómplice De esto Porque hay muchos involucrados En estos atentados Hay políticas internacionales Y locales Que tienen que ver Y decisiones para que se sepa Y para que no se sepa No puede ser No puede ser No puede ser No capaz que es eso Se tapa porque Si se destapa acá en Grosos Entonces yo creo que saben Sí, es muy posible A ver Si había 21 personas señaladas En Argentina Ninguno tuvo que ver ¿Cómo fue? Que agarraste 21 Y después dijiste No, ¿qué fue? ¿A la boleo? Salieron y dijeron Este, este, este Y después no No pasó nada Increíble Tenemos un referéndum Vamos No, no lo podemos investigar No pueden declarar Tiene que ser allá Quedó en la nada Se firmó No se firmó Después te enterás Que hubo un tema comercial detrás Entonces Es la plata Es la política Pero lo increíble Es que con el paso De los gobiernos O sea que Ninguno puede hacerlo Eso es lo más increíble Porque si bueno Uno sí Bueno ahora viene este gobierno Y además La justicia es lenta Sí, al primero Tercer año Cuarto año Quinto, sexto Ya 24 La justicia lenta Decís Sí, pasa que es una cosa Muy grosa Sí, sí Para mí Vos fíjate que por ahí Pasan otros países Donde Pobres padres A ver Hay un atentado Y aparece un culpable Siempre Después tenemos que decir ¿Es el culpable real O es el culpable Que pusieron ahí Para decir Nosotros ya encontramos Alguien Y pusieron un perejil Claro Ese es el tema En el mundo Cuando te dicen Un atentado en Barcelona En Francia Y ya te ponen Que murieron tres personas Y fueron ellos Y te los muestran Y te ponen tú Un expediente Porque navegaba en internet Y tenía vínculos Con Irán Utilizaba Telegram Y ahí mandaba información ¿Fue él o no fue él? Bueno Después también habrá que ver Si las potencias Bueno fíjate Es una cosa compleja Son instituciones Y son cosas Viste muy grosas Ahora me extraña Que no estén en ninguna etapa Porque cuando siempre pasa Lo del atentado De los Estados Unidos ¿Se acuerdan todo? La famosa Algo te hace acordar El 17 de marzo El 19 cuando fue a Tocha El 11 de septiembre Siempre O sea Cuando se pasa un año Dos, tres, cuatro Están en las tapas Sí Seguramente ya mañana Va a tomar un lugar importante Porque además Estamos tan cerca De las elecciones Que lamentablemente Todo termina siendo política ¿No? Es lo triste Que hay una inundación Es política Hay un tema A ver Lo que se está evaluando ahora Aborto sí, aborto no Lo tomamos para el lado político Entonces Todo termina siendo Pero no una política de Estado Una política para el bien de nosotros Si no, en realidad Un juego político de Me suma 10 votos Me resta 4 votos ¿No? Lástima Eso es lo triste De cada uno de los temas Bueno Y acá estamos con las tapas Mirá Vamos a repasar Como hace siempre Pato Para comparar ¿No? En tres diarios Que tienen ideologías Formas de expresarse La parte de espectáculo Y eso va adentro ¿No? La parte de espectáculo Y la de deportes también La de deportes va adentro En mi casa cuando recibimos el diario Mi marido La primera parte Deportes Mi hijo Y yo la parte de espectáculo Ah bueno Ana la buscamos espectáculo Ya la encontré Y después estaban los chistes ¿No? Pero es verdad Uno separa Yo separo también Debo reconocer que separo Y así también ha cambiado La forma de escribir Hay que decir que los diarios Han modificado mucho La forma de escribir Por el tiempo que tenemos Cada vez tenemos menos tiempo No, no Y además todas las noticias Ya las viste en internet Convengamos Que hay muchísimas De las tapas de los diarios Que lo leímos ayer Y bueno Este mirá Hay uno que está en los tres Y lo tenemos acá Mirá Vamos a arrancar con la nación La inflación llegó al 3.7% en junio En el más alto De los últimos dos años Si uno ve la tapa de la nación Comparando con Clarín Y con Página 12 Nos vamos a encontrar Que es el título principal Mirá Clarín también Por el transporte Y por los alimentos La inflación pegó fuerte En junio 3.7% Lejos de lo que Había anunciado el gobierno Que íbamos a tener ¿No? Esto es Y uno dice El problema es el dólar O el problema es la inflación ¿No? ¿Cuál es nuestro problema económico? Y vivimos con este tema De la inflación Pero está bueno ponerlo así En la primera página del diario Porque ya sabemos Uno va al supermercado Sabés que todo subió Pero además lo tenés que leer Todos los días El 3.7% Y así ¿No? Y así Yo digo ¿Por qué no lo ponés En la tercera página En la parte económica? ¿Qué pondrías en la tapa? Lo de la AMIA Lo de un montón de otras cosas Que sabés que bueno Pero esto del 3.7% Estás como mentalizado Claro Si 3.7% No se me parece ¿No? Sí Es una Es una No Es una opinión mía Creo que tiene que ver Con que Hoy se habla mucho de economía Hoy los economistas son Los grandes protagonistas De los medios de comunicación Son como los dermatólogos Con las cirugías plásticas Claro Antes estudiabas Medicina Dermatólogos Ahora se están llenando Todos de platos Porque están de moda Y bueno Estará de moda esto Hoy los economistas Cantan Bailan Conducen Son candidatos A todo Fijate Tombolini Antes formaba parte Del espacio de masa Hoy lanza su propio partido Tombolini Que es muy buen economista Tuvo su momento mediático Y ahora también La política Acá está la tapa Página 12 Que con su foto También me parece Que es muy interesante Donde dice Quería agrandar los precios La inflación oficial De junio Fue el 3.7% La más alta En dos años Este es un punto clave ¿Por qué? Dos años Los dos años De Macri Que había dicho Que era muy fácil Bajar la inflación Y lamentablemente Para nosotros No lo ha podido lograr Acá dice Impulsada por los alimentos Y el transporte En solo 6 meses Se duplicó la pauta anual Prevista por el gobierno En el presupuesto La mayoría Perdón La mayorista Saltó al 6.5% Y suma 44.1% En el año Y la tapa Me parece que es muy linda Digo, para graficar ¿Cómo está? ¿No? Fíjate, acá está Una pareja En el supermercado Chiquitos Con las góndolas gigantes ¿No? Imposibles Lo complicado Que es poder llenar El changuito Hoy para todos nosotros Los precios Lo que vos dices Es cierto Nosotros vamos al super Y ya sabemos Y ya sabemos Poner esta página así Es una depresión Además seguro que este diario No le gusta el gobierno Claro Claro Bueno Igual la gente Ya sabemos Esto ya sabemos Chiquititos así Todos los días Por eso te digo Cambiemos la página Hermano Pero bueno Hoy cuando uno Cuando uno habla con la gente La gran preocupación Justamente son Los precios Además las tres tapas Coinciden con el tema Las tres tapas Coinciden con el tema 3.7 A mí me parecía muy interesante A ver La página 6 Acá te ponían Estos datos ¿No? A ver Por ejemplo Fíjate Te ponen Para explicar las subas Se llega a ver ahí Mirá 5.9 en junio Aumentaron los boletos De colectivo Y trenes En el área metropolitana ¿No? El tema Transporte Que acá hay una puja Bastante grande ¿No? ¿Era barato Viajar en Argentina O no? Sí Era barato Coincido Un regalo Sí Yo sé que en este momento Hay trabajadores Que nos están escuchando Che, pero ¿cómo era? No Era barato Era barato No cabe duda Porque uno dice Qué bárbaro el sistema De transporte Que tiene Nueva York Qué fenómeno Que son en España No, no, no Impresionante en Londres Qué transporte que tienen En Inglaterra Si vivís afuera de Londres Cuando llegaste a Londres Pagaste como 250 pesos Y todavía no tomaste ninguno O sea, llegaste Llegaste porque dice London Pero tenés que seguir viajando Claro, entonces Es muy lindo Pero bueno Todos nos maravillamos Todos nos enviamos Ahora Cuando vamos allá como turistas Lo pagamos Exacto Ahora, el de acá no lo queremos pagar Entonces para tener lo que tienen allá Tenemos que pagarlo Hizo bien Fue escalonado No fue escalonado Fue abrupto No fue abrupto La realidad es que Tenemos un sistema Deficiente de transporte Que ha mejorado bastante Con relación a lo que era antes Pero que si en el mundo es caro ¿Por qué la Argentina Tenía que ser regalado? ¿Por qué era regalado? Un peso salía el tren En una época Bueno, fue aumentando escalonadamente No lo tenemos todavía Con el transporte del exterior Pero para tener eso Eso se paga Sí, sí, pero igual lo que pasa Es que nosotros también Podés pagar en Suiza Pero en Londres Se vive de otra manera Que se vive acá Entonces hay una especie así Como decís Bueno, está bien Estoy pagando como si estuviera en Londres Pero no tengo los hospitales La justicia Los colegios Empezás a nombrar todo ¿Viste? Vivimos como si estuviéramos en Suiza Pero no tenemos los Cállese la boca Que tengo acá El tortu Sí, tortu Bueno, tortu Después te dije, tortu No, no No Es la vida Es un tanto tiempo Pero por eso te digo Que por algún momento Tenés que empezar ¿Eh? ¿Entendés? Tenemos que empezar A hacer algo Pero nosotros No toquemos 40 años Bueno, es que Ahí está Está bueno lo que estás diciendo Vamos más atrás Arrancamos en los 50 Digo, de los 50 La fecha no se hizo Entonces Hay subsidios Hay un sistema decadente Hay una ciudad Que está colapsada Como es la ciudad de Buenos Aires La gente que viene De zona norte En horario pico Es imposible venir Si el transporte público Fuera bueno Nosotros lo utilizaríamos Mucho más Para ser bueno Tiene que tener ganancia Claro Porque no puede ser Que si no el Estado Ahora estamos bajando El déficit del Estado ¿Cuál es la única manera? Es que parar Yo no digo que ganen Por lo menos empatar Y un tema era el transporte Repito Sigue siendo deficiente Pero hay que empezar A nivelarlo El costo real Para que Para poder mejorarlo Exacto Para poder mejorarlo Eso se llama invertir Claro Pero bueno En algún momento Tiene que subir ¿Y qué empresa te lo paga? Con la SUV se hizo ahora En dos horas Todavía no es lo que estamos O lo que vemos Cuando vamos al exterior ¿No? Hacés muchas cosas con la SUV Sí No pagás la autopista Tenés muchos descuentos De no sé qué Ahora me paga la autopista Ya sea Viste No No recibimos más Motos La autopista sí Motos sí pero no Las motos Ya los autos no Es cierto Los autos no Pero las motos Sí por un tema De Bueno Viste El telepase Bueno No lo pueden pegar En ningún lado Exacto Entonces se sigue utilizando Sacan la tarjeta La SUV Otro punto Me parece interesante Para ver Para entender Esta inflación De 3.7 Mirá 5.2 fue la inflación En alimentos Y bebidas No alcohólicas En junio Según el INDEC ¿No? Bueno El alimento Y ya hemos visto también El tema de alimentos Lo que ha repercutido En la canasta Muchísimo De la familia ¿No? Muchísimo Yo que veo al supermercado Muchísimo Ahora mi pregunta es ¿Por qué? El dólar sube Pero ¿Por qué? Hay cosas Que son ¿Quién sube los precios? Bueno Esto está bueno Porque el que cosecha El de la papa El del tambo Y todo Dice nosotros 2 pesos con 50 12 pesos con 50 Entonces llega 27, 30 centímetros Y en el medio Somos nosotros O sea No yo Porque yo no tengo Ninguna empresa Ningún supermercado Pero es el argentino ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Quién sube? Bueno acá hay varios puntos En el medio La intermediación Dicen que es el punto clave De los aumentos Ayer escuchaba Urtubey Que hablaba De la gente Que trabaja en su provincia Con la cosecha De tomates Y decía Que claro El punto clave Para comercializar En la República Argentina Todo es acá Capital Federal Y Gran Buenos Aires ¿No? Entonces dice que Si vienen 3 camiones De tomate Uno es para pagar El flete O sea que Ese productor Que cosechó 3 camiones Uno Es para el transporte Es para el flete O sea que vos Tenés que estar pensando Que de ese 100% Un 33% Ya lo estás poniendo En el flete Eso es raro Claro Y volvemos Quiero volver quizás Al transporte No tenemos los trenes Claro El único medio Es todo por camiones Y la nafta aumentó La nafta aumentó Y eso va encareciendo Después están muchas Por ejemplo Agroquímicos Muchos productos Cuando uno está bien Uno hace El puré de tomate Pero por ahí Muchos de los insumos No del puré de tomate Pero el de Trabric Tiene insumos del exterior Y después está la especulación Porque Yo me acuerdo Cuando era chico También En la época Los australes Y la hiperinflación Decía Uh, pará Yo vendo Esta copa Pero yo esta copa La pagué 3 pesos Pero si la tengo que comprar El mes que viene Ya la voy a pagar 8 pesos Entonces ya la pongo Ya la subo Las pongo en 5 Y está esa especulación Especulación Y los supermercados Atención Porque los supermercados Han bajado mucho Las ventas Están preocupados Porque claro Ya no compramos Ya no llenamos el changuito No, para nada Y para cómo Cuando llenamos el changuito ¿Qué hacemos? Vamos el día que tenemos el descuento Claro Exactamente Y que tenemos la segunda unidad El 70 o el 80 Y antes en el mismo supermercado Comprabas verdura Carne Ahora vas no Ahora no, 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 no Te vas a la verdulería Aparte no compras Esas compras semanales Ni mensuales Compras por día Claro También Entonces vas comprando por día Y salís del supermercado Y vas a la verdulería Y salís de la verdulería Y vas a la carnicería Claro Exacto Y los cortes baratos Y la verdura que está en estación Y barata y todo Por eso el chino Ha empezado a elevar sus ventas Y por eso el comerciante de barrio El chino no te creas que tiene precios baratos No, no, no Es cierto Pero algunas cosas sí Entonces la compra inteligente Si tiene gaseosa Le compra la gaseosa Entonces la gente está haciendo Esa compra inteligente Exacto ¿Qué pasa ahora con los supermercados? ¿Se acuerdan de los precios cuidados? Sí Que siguen estando Sí No los encontramos en la totalidad Hoy si los encontramos Nos tenemos que agachar Casi como si estuvimos cambiando una goma Es difícil Pero lo que piden los supermercados Es más precios cuidados ¿Cómo? Si no les conviene Sí les conviene Porque al vender caro No venden Entonces Si yo pongo Esa galletita A nueve pesos Y hay una que es igual Y está a veinticinco Le están poniendo un precio de referencia Claro Entonces el otro Ya no lo va a poder poner a veinticinco Si yo tengo la misma nueve pesos Que hay mucha diferencia de precio Van a comprar a nueve Bueno Entonces lo que piden los supermercados Es que van a lograr Con más precios cuidados Que ese de veinticinco Empiece a bajar Se achique esa brecha Claro Entonces ya Bueno Listo No estamos dependiendo tanto De solo vender precios cuidados Sino que este va a empezar a bajarlo Pero también hay que concientizar a la gente Porque yo creo que también está esa galletita De veinticinco Porque hay gente que la compra de veinticinco No tengas duda Viste como vas a los bolillos Y ves Esos Los lugares de ropa Y vas a decir Pero ¿Quién los pone atrás? Ponerlos adelante Claro Hubo multas por eso Hay multas Y eso Y eso ¿Quién es el expositor? El que coloca las cosas Ni alemán ni belga Es argentino Por eso ponelo adelante Hermanos Las góndolas tienen un precio también Hay un valor No es que Todo Todo El que te pone al alcance de la mano Es por algo Precios escondidos Góndolas La publicidad Cuando uno entra al supermercado Y tiene la revistita Eso también tiene un valor Muchas veces Yo soy propietario de una empresa Vuelvo a las galletitas Y yo no quería salir de esa publicidad Y a mí me lo descuentan Entonces tuve una presión Que hay en el medio Para poder vender Pero bueno Es el negocio así en Argentina Es el sistema Que tiene que ser estudiado Porque el mismo supermercado Que está acá en Argentina En otros países Las mismas empresas Digo Salvo un supermercado Todos son extranjeros Son los chilenos Los franceses Uno solo Es local Las ganancias son menores La franja de ganancia Entre el mismo producto En Argentina Es abismal Comparada con el mismo producto En el exterior En su casa matriz Entonces digo ¿Por qué acá Lo hacen En el exterior Se cuidan mucho más? Claro Fíjate que también En Estados Unidos Yo no porque sea El país que a mí De ejemplo Sino porque En el que más voy Todo es Liquidación Todo está en 50% Y si compras en 50% Te dan uno Y lo otro En el 70% Y te dan una especie De carnecito Donde vos En la próxima cuenta Están como Activando Están llamando Comprar 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 barato Comprar barato Yo digo ¿Por qué comprar caro Caro Comprar barato? Claro Pero no te podés llenar El bolsillo enseguida Entonces decís Bueno Que el intermediario Intermediario Es el que Está abriendo Entonces mi pregunta Es perfecto Ya tenemos todas las respuestas Pero ¿Cómo hacemos? Bueno Un punto es El transporte va a ser clave La red ferroviaria Que está creciendo Será De acá A 20 años Clave Para que pueda bajar Un tema también importante Es la baja Las comisiones De las tarjetas De crédito Porque gran parte De las compras Que hacemos En supermercados Las hacemos con tarjeta Es muy poca La gente que va al super Y saca el efectivo Como dice Coco Si la viva Entonces Hay un margen ahí Que es importante Que es la comisión De los supermercados Que la tendencia Es que siga bajando Esto va a ser importante También Como los intereses A nosotros nos come La tarjeta de crédito Con los intereses Por año Es impresionante Lo que nos cobra Ese va a ser un punto También importante Y también vas a un boliche Donde dicen ¿Con qué tarjeta pagás? Y dicen No, el 10% más Le dicen ¿Pero cómo el 10% más? No, no Porque claro Cuando yo cobro Entonces como ya pasa un mes Entonces viste Ya todo subió Entonces vos decís ¿Será bueno? Y vos hablás con la empresa Y la empresa dice No, dice Eso es Es cuestión del consumidor Claro No, no, no De la empresa Entonces ahí No controlás Hay mucha gente que paga ahora en efectivo Hay mucha gente que está viendo Que paga en efectivo Yo no tengo Nunca tengo un mal Y en el boliche chiquito Sí Y sobre todo Porque ahora en efectivo Y te hago un día Estaba un 15 Porque también el comerciante Necesita el efectivo Para empezar a cumplir Con algunas cosas Porque Vamos también al otro punto No cuestionemos tanto Al empresario Y al comerciante No, no, no No digo para ponerlo de dos lados Digo Un lado nos ponemos como consumidores Y por el otro lado Pensemos también Que muchas veces Con una 30, 60 Esa tarjeta de crédito Cuando uno compra una promoción De ese 20% Que te hacen Estos hoters Que están divinos No es que La tarjeta de crédito Se hace cargo De todo ese descuento Es una buena promoción Para el comercio Pero la tarjeta Te absorbe Una parte Y otra parte La absorbe el comerciante Y que esa plata La va a ver Como vos bien decías Capaz que en un mes Dos meses Y ya la inflación Lo termina comiendo Y cuando tiene que pagarle Al proveedor Es toda una cadena Que hasta que uno No tenga estabilidad Esto va a ser Bueno, pero en este país Siempre pasó lo mismo Cuando hay un sale Cuando hay unas rebajas La tarjeta no te sirve Solo en cash Vas a otras partes del mundo Y tenés el 50% Con tarjeta Sin tarjeta Con lo que sea Bueno, pero andan mejor que nosotros Eso es defensa del consumidor Y en Estados Unidos La defensa del consumidor Es realmente dura Complicada Tienen miedo Que vos te quejes de algo Porque tiene una multa Tienen miedo a todo Porque el cliente Siempre tiene razón Les hace un buraco Enorme No solo buraco Desprestigio Porque capaz que La multa la pagan Pero el desprestigio Ante la sociedad Consumista Como es Estados Unidos Y lo que vos marcás Te obligan casi a consumir Por las ofertas Y sobre todo Para sacarse Algo que es muy complicado También es Tener depósito Claro Porque el depósito es ¿Qué hago con todo esto? Y cada vez Tienes más depósito Bueno, entonces Vendo todo Ese depósito Lo tengo con la mercadería nueva Porque acá también Me quedo con la ropa Me quedo con la comida ¿Y qué hago con el depósito lleno? Claro ¿O para qué tengo un depósito? Entonces también pasa eso Pero el desprestigio es importante Y ya termino con Medicación Pero me parece que es algo Importante Sí, porque yo la estoy Transpirada, ¿viste? Vuelve, Pato Vuelve, Pato Son bajones 4.3% Aumento en junio El costo de los medicamentos Eso también Y la medicina prepaga Según el reglamento oficial La medicina prepaga Y su aumento Y los medicamentos Esto es clave, ¿no? Y después Otros rubros Como recreación Y ahora que estamos En vacaciones Así que para completar Un poco Este tema Vacaciones de invierno Y también existió Un aumento En teatros Y espectáculos Y comida Y se siente Es verdad Se siente Y bueno Uno siempre ve a su papá A mamá Con todos 3, 4 chicos Yo la verdad Que no sé cómo hacen Igual hay muchas propuestas Con los espectáculos Es diferente Porque podés elegir Muchas En el súper Hay veces que no podés elegir ¿Entendés? Y en el transporte Tampoco podés elegir Vos decís Sale acá Aladín espectacular Rapunzel espectacular Pero no me alcanza el bolsillo Bueno, pero me voy A San Telmo Que tengo en cosas baratas Hay otras que están Recontra gratis Podés elegir Pero en lo otro No podés elegir No, tenés razón Después hablamos de Aladino Que fuimos a ver ayer Realmente Una maravilla Qué lindo espectáculo Cómo canta ese dente Cómo está la chica Cómo está el genio Y después vamos a hablar Cuando venga Fernando Maravilloso Porque realmente Tienen un elenco Se nota Las canciones Me parecieron fantásticas De Patricia Sosa Sí, porque además No es Viste cuando decís Aladino Ay, te cantan la canción No, no, no No es la misma Es una adaptación La letra de las canciones Y la música La de Maricel Montero Las letras también De Maricel también Después hablamos Pero Patricia Sosa ¿Y qué hace Iván de Pineda Acá en el coso? Ah, juego No, tiene que ver Con pasapalabra Que le está yendo Muy bien Realmente muy bien La rompe Iván de Pineda Pero hablemos de algo bueno A ver Que figura Porque tiramos todo malo Te doy una media luna Y ya vamos a... Bueno, déjame Bueno, no te la pongo acá Porque estás hablando De algo bueno Cuidámela Usted se la ganó Porque hay algo Que está destacable Acá en el diario Clarín Abajo Que Mariloche Tiene ocupación a pleno En vacaciones Y piquetes mapuches Por un lado lo bueno Y por el otro lo complicado Ayer me llegaba una foto Del piquete mapuche Bueno ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En la ruta? Sí, en la ruta Esto es en la ruta 40 Fue epicentro clave El año pasado El reclamo por las tierras Y también Por Maldonado Bueno, ayer se vieron En estos cortes Y también el pedido De liberación Porque hay 30.000 turistas Vos sabés que Ha sido increíble El turismo local Es verdad que ahora Cuesta mucho viajar Al exterior Y tampoco sabés Viste lo que le pasó A los que fueron al Mundial Bajame el dólar Cantaban por Messi Y cantaban Bajame el dólar ¿No? Entonces Hay un furor Por el turismo local Que está bueno La verdad Está re bueno Igual te diría Que sale casi Como ir a Miami Igual capaz Que también Está lleno de turistas Pero extranjeros También Muchos Brasileros Muchos 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 Pero la Argentina No viaja a Laura Igual le cuesta Una familia Para ir a esquiar ¡Apa! Querida Esa es una fortuna Desde que te acá Hasta acá Tienes que empezar a pedir prestado ¿Sabes cuántos vuelos Hay por día En distintas Compañías aéreas A Bariloche? Juan 36 36 Esto es clave Esto es clave La semana pasada Los low cost también ¿Salen? Sí Todas te digo Todas Todas La semana pasada Se lo contaba A Pato justo Que era algo interesante Mirá Con una low cost Claro que tenés que encontrar El día El horario Sí, por supuesto Un pasaje el año pasado Estaba a 2600 pesos Si llegás a enganchar Con disponibilidad Con horario Este bajar el martes A las 4 de la tarde Esa cosa rara 2.300 pesos Podés pagar Entonces fíjate que Esto fomenta Mucha gente que lo puede hacer Como decías Hay mucha gente que paga en efectivo Como hay mucha gente que puede disponer De sus días Y este es el furor En cuanto a Brasil Esto que vos marcabas también Hay rutas directas Entonces es algo que no tienen los brasileños Nieve Nosotros tenemos Igual tenés que buscar justo Viste yo tengo amigos que van justo A las 3 de la mañana del día Juevete Fijate y entra Tenés que estar A las 3 de la mañana Por el despertador No te salen los medios Es carísimo Es carísimo Para mí esquiar Pero por suerte Hay cosas que deben estar en sale Como decís vos Ahora mi pregunta es ¿Por qué es tan caro? Porque claro Ellos tienen 2 meses de temporada 3 meses Entonces con las 3 meses de temporada Tienen que pagar Vos le pagás el gas El colegio al chico Todo Entonces no entiendo eso Porque si uno lo quiere hacer A mí lo que no entiendo Es si vos querés vender ¿Por qué lo ponés caro? Bueno No sé si vieron por redes sociales Circulando una foto De alguien que había tomado un café 100 pesos No entiendo 100 pesos Tomás más café Claro Te agarrás un mate Que es riquísimo Mucho más rico Entonces decís ¿Pero cuál es la idea de ese restaurante? Que no vuelvas Es decir No vengan chicos Es carísimo Pon un cartel así Eso es lo que no entiendo De él Este empresario Tanto en lugares de invierno Como en lugares de vacaciones de verano Si empiezo no vas ¿Qué te voy a decir? Sí, mirá No importa Estoy de vacaciones A mí me regalan la plata O voy al baño Y hago plata ¿Entendés? Entonces No, no es así ¿Cuál es la mentalidad? Tienen que estudiar el mercado La gente Eso es lo que no entiendo Parte que es En dos meses Tenemos que hacerla de todo el año Pero ojo Que ahora El sur Bariloche Y varios puntos así Ya son turismo de todo el año ¿No? Hay una tendencia Ya en diciembre Se notaba también Que mucha gente Que elige Ir a otros lugares Casi a contramano Matrimonios grandes Que dicen En invierno Me voy en enero A Bariloche Voy a San Martín de los Andes Disfruto otra cosa Yo no voy a esquiar Yo no voy a culipatín Yo no voy a snowboard Y disfruto una ciudad maravillosa A un precio menor Conozco Y claro que es Ínfimo Con relación a la gente Que va ahora Mirá Están esperando casi Medio millón de turistas Qué bárbaro Qué suerte Ojalá Ojalá Como estaba la nieve Bien Acá tenemos una foto A ver El catedral así lucía Ayer la base del cerro Mirá Mirá Qué lindo Está muy bien Vacaciones récord 276 vuelos Recibirán al aeropuerto Bariloche Durante el invierno Aerolinas le puso 100.000 asientos 30.000 turistas Duermen cada noche En Bariloche Lo lindo es Que sea también Mucho argentino Porque a veces también El tema de la carne Comen carne Mucho más carne Más barata En Londres Que acá Y yo digo Pero qué es esto No puedo creerlo A eso voy A esa mentalidad Hay que cambiarla Hay que cambiarla Igual yo A mí dame un bolsito Con una bikini Y me voy a coger A mí la nieve Me encanta verla por fotos Pero tenés razón Bariloche todo el año Tiene turismo Yo voy de vacaciones A Bariloche en marzo Por ejemplo ¿Pero tomás el café De 100 pesos? No, no lo tomo Ahora entonces No lo pago Por eso la gente Va a lugares baratos Por ejemplo Yo vas a Miami Pero el café en Miami Te sale medio dólar Y siempre igual No es que volvés mañana Siempre igual Siempre igual Sí, pero ¿cuánto Te sale el pasaje en avión? No, si te pones A las 6 de la mañana Capaz que Ojo 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 Porque con este tema De que bajaron la venta Los pasajes de Argentina Al exterior Hay ofertas Por ejemplo Este fin de semana Salió a Barcelona De 16.000 pesos Claro Claro A Nueva York 20.000 pesos ¿Qué te pasa? Empezás el número En 800 dólares Te vas a Miami Y querido Y después Encontrás todo igual Porque te vas a los lugarcitos Donde sabés que hay zapatillitas Y siempre está el mismo precio Y te querés ir a Miramar Y a Mar del Plata En verano Y decís Pero me pongo 3.000 pesos más Y me pongo Nosotros todavía no entendimos Que el turismo Es un negocio bárbaro Pero que hay que cuidarlo Y hay que estender bien Y ahora les voy a marcar algo Hay que tentarlo Como decirle Mirá El café no sale 100 mangos Claro Sale 25 Y te compras Y entonces sabés que en el día En vez de 2 cafés de 100 pesos Hay 1.000 de 25 Y tú te estás ganando más No sé chicos Y lo acompañás con un alfajorcito Y completás los 100 ahí No te asustan Porque vos entrás Y te están tirando así Y nos saltamos Vos fijate Mucha gente que no se fue Porque esto estamos Con los primeros que llegaron Mirá acá dice también En cuanto al gasto 2.300 Es lo que se estima Que gastará una persona Por día en Bariloche Durante estas vacaciones de invierno Y abajo 2.300 Ahora Estamos contando Lo del café a 100 pesos Hay mucha gente Los que van a esquiar Tienen un promedio De 20 y pico 30, 40, 50 años El que no fue Y ya sabe eso Dice Ala pucha Entonces empieza a ser prevención Pará Entonces si ya vamos ¿Por qué no llevamos esto? ¿No llevamos lo otro? Van más preparados Es una mala prensa Claro Es una mala prensa Innecesaria No consumís tampoco ¿Entendés? No es si van a venir Todos los días al restaurante No Había lugares Me acuerdo que me reparto Y decías Mirá acá no vayas de mariscos Acá no vayas Andá acá porque comes riquísimo ¿Y qué te dicen? Y barato Sí Porque es así Y es así Pero los países me parece Que económicamente Los que funcionan Es donde tienen Más consumo Pero con vueltas Con los tentás Con Con rebajas Y con que No pagás con tarjeta Y dicen 10% Entonces ¿Cómo es? Y ahora está también Para los argentinos Que están viajando al exterior De no pagar con tarjeta de crédito Sino que usarla de débito Porque eso ya te lo descuentan En el momento Con este tema De que no sabemos Si el dólar estaba 28, 29, 30, 40 O baja 15 Entonces pagar con débito Que sabemos que tiene un límite Diario Pero por lo menos ya Ese día te lo descontaron Y pagaste Ese mismo día Ese día Con el valor de ese día Muchas veces la tarjeta Capaz que se tarden un poquito más Sabiendo que es el dólar A propósito ¿Cambiamos de tema? Total ¿Les parece? Espectáculos Vamos a espectáculos Pero Acá tenemos Uno que es interesante Y tiene que ver con Curas Villeros Mirá acá Abren centros de contención Para embarazadas Aparece en la etapa De Clarín Y si bien no es parecido Tiene alguna similitud Con un título Que aparece en página Porque no No han repartido No repiten muchos títulos Hoy Estos tres diarios ¿No? Debate por el aborto Recordemos que el 8 se vota La recibirán en villas De la ciudad de Buenos Aires Y provincia Para prevenir abortos Y acá también Bueno Cuando uno empieza A ver Acá encontramos Abajo En página 12 Cruces y tensión Tercera audiencia Por la legalización Del aborto En el Senado ¿No? Así que Un tema complejo Un tema complejo ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Saldrá? Está bravo Están contando voto a voto Para ver cómo se puede solucionar Lo que parecía en un momento Que era un no Después se dio vuelta Y parecía que era un sí Y ahora que está Parejo ¿No? Yo siempre marco lo mismo Acá hay muchos intereses también Primero A ver Los senadores Son de edad Mucho más avanzada Que los diputados En su gran mayoría O sea que tienen otra visión Representan los intereses De las provincias Directamente Y sabemos que En las provincias Pasan muchas cosas Pero se tapan ¿No? De puertas para adentro Pasa todo Pero a la gente Le mostramos otra cosa Y también que estamos Negociando muchas cosas Políticamente Claro Muchas cosas Se están negociando Y fíjate Ya estamos hablando De candidatos De acuerdos De alianzas De presupuestos Y lamentablemente En el medio de todo eso Aparece una ley Clave Para algunos buena Para otros mala Pero sin ninguna duda Que es una ley clave Que se está debatiendo Y quería ir Porque había unos números Interesantes ¿Más números? Sí, pero ¿qué tienen que ver? Acá está 28 Májina 28 Justamente tiene que ver Con esto Y esto de los curas villeros Que obviamente Los curas villeros Están en contra ¿No? Bueno, obvio Y está bien Y es entendible Claro Es entendible ¿No? Uno A ver Se los cuestiona mucho Pero bueno Son siglos De un pensamiento Y una defensa Obviamente Obviamente Hay que respetarlos Porque es su esencia Sí, yo creo que hay que escuchar A todas las partes Y hay una violencia Muy grande De los dos lados Los que están a favor Y los que están en contra Y acá me parece que Si estamos defendiendo vidas Los dos están defendiendo vidas A su manera No podemos agredir al otro Porque estamos exponiendo Agarrando esa trompada Por un pensamiento Estás exponiendo la vida Son diferentes opiniones Hablando de la vida Del aborto De otras leyes Estamos en democracia Cada uno puede opinar Y respetar la opinión del otro No te la va a hacer cambiar ¿Qué miedo tenés A que tenga otra opinión? Que te cambie la tuya No, yo estoy acá firme Con lo mío Perfecto Es muy difícil Yo creo que se cambie La opinión hoy Yo escuché de Mendigura Que fue uno de los que cambió De opinión Y dijo Mi creencia Mi ideología Mi pensamiento Es no al aborto Pero cambié de voto Porque escuché a mi hija Y mi hija me hizo cambiar el voto Me habló Me contó Analizó Y digo Y vi a mi hija A sus amigas Vi a una mujer Y entendí que tenía que cambiar mi voto Porque no era lo que yo pensaba Era lo que necesitaba la sociedad Claro Digo Coincían o no coincían Me parece que es interesante Esa visión que tuvo De Mendigura Voy con estos datos Y me parece que siempre Los datos son importantes Las estadísticas Las estadísticas Acá lo que marcan Los curas villeros Que abren centros de contención Para prevenir abortos En los barrios pobres Dice 15% De los nacidos vivos En el país En 2015 Estamos hablando de 115.000 Sobre 700.000 Fueron de madres menores De 20 años Según el Ministerio de Salud Acá es también Donde hay que ir ¿No? A la educación Bueno A la educación A la cultura A la información A los medios Para llegar también Porque uno dice La educación La educación Sí, bueno Pero si los buenos colegios Salen una fortuna O es caro Tengamos un sistema De salud gratis ¿Entendés? Está la posibilidad Para todos Bueno ¿Qué vamos a hacer? Pero yo creo que sí Que es un tema de educación Todo lo que sea El aborto La educación sexual Pero va más para atrás Y yo creo que esa generación Que vos me estás hablando Del que cambió su voto Esa generación Es la que tiene que empezar Con el tema de la educación Con argumentos ¿Entendés? Y los padres también A veces hay padres Que no tienen tiempo O que tampoco tuvieron La posibilidad de esa educación Pero para mí es fundamental Un país sin educación Y sin justicia No salimos Bueno, ahí va Educación y justicia Es clave Un país sin educación Y sin justicia No se puede solucionar Hoy tenés una justicia Que estaba Cristina Definía sus fallos Pensando en eso Se fue Cristina Los que antes eran buenos Ahora son malos Entonces ¿Cómo podemos creer En la justicia Si está Da sus fallos Sus veredictos Depende quién es el que está arriba Para quedar bien Porque lo estamos viendo O sea, lo hemos visto En dos años Como muchos que decían Una cosa Cambiaron para blindarse Y para quedar en ese lugar Y la educación La educación es clave En todo Vos hablás recién ¿Para qué? Si uno me pone la gallita 29 ¿Para qué la voy a comprar? Y muchas veces Es un tema de educación también Pero es responsabilidad de todos A mí Yo cuando hablo de un país Hablo de todo el país ¿Entendés? No es que la culpa La tiene el juez La culpa la tiene el gobierno Porque el gobierno No son extraterrestres Que vienen acá Somos nosotros Entonces es de todos Desde la casa Desde el papá y la mamá Cuando son chiquititos Hasta Es todo un complemento El colegio que ayuda La casa que ayuda El hospital La maestra que ayuda El juez que ayuda Es así Hay que involucrarse Un poquito más Yo creo que entre las familias Hay que hablar de todo Hay que preguntar también Pero hay que involucrarse Como adultos En una sociedad Que hay que enseñar Si a vos no te enseñaron Ponete las pilas Y aprendé Porque la mochila De que no me enseñaron Por eso el chico No, no, no Estamos en el siglo XXI Vemos Tenemos todos estos aparatitos Empezá a movilizarte Y empezá a aprender Si no Empezá a ver Sí, Tortú Dale Bueno, Tortú Ahora le digo Quería dar este dato Porque entendía Que iba a ser un disparador Para hablar de esto Porque justamente Lo del 15% Y el tema de educación Y las chicas Porque es clave En todo La educación es clave Lo que vos marcabas Yo justo le iba a tocar El teléfono Hoy tenemos Una generación de chicos Que se están educando Solos Solos Están hoy aprendiendo Y capacitándose En 20 cosas Que la escuela no advierte O sea Los chicos solos Aprenden 20 disciplinas 20 situaciones De la vida cotidiana O de trabajo futuro Que la escuela Y la familia No pueda advertir ¿Por qué? Y porque estamos Un paso atrás La escuela está Varios pasos atrás Primero Por capacidad Y por infraestructura Muchas de ellas Y también los papás Vos decías No tienen tiempo Y mientras el papá Aprendió a usar Facebook El nene ya usa Instagram Y cuando el papá Aprendió a usar Instagram El nene ya está usando Otra red social Sí, hay que involucrarse Un poco más Bueno, pero igual también No te podés involucrar tanto Porque capaz que hay hogares En donde tienen que trabajar Los dos, ponele Porque no llegan a fin de mes Y hay que pagar las cuentas Porque por más que vos hable La educación La educación Pero te viene la boleta Del gas y todo Por eso te digo Que es un laburo de todos Sí Es un laburo de todos Y no es el No quiero invertir O quiero ganar Antes de recibir El bolsillo lleno No, pero Hay muchas otras cosas más Que después sí te va a llenar El bolsillo Pero hagamos los pasos Y las etapas Bueno, hay que hacerse Un tiempito entonces Porque yo sé que Es difícil Como vos decís Llegar a fin de mes Papá trabaja Mamá trabaja Los chicos van al colegio Vienen Hay que hacerse un tiempito A mí no me lo enseñaron Voy a aprender Claro Basta de las mochilas A mí me lo enseñaron Vamos a aprender Pongámonos las pilas Porque son Los chiquitos de ahora Son los futuros hombres Y mujeres De nuestra historia Si Dios quiere En nuestro país Entonces bueno Vamos a darle un empujoncito Teníamos que tener 15, 20, 25 A veces decían Viste muchas personas Y no es cantidad Sino calidad Ahora hagamos las dos cosas Claro Cantidad con calidad Claro Hay que hacerse un tiempo Porque después hay que comer Sentarse en la mesa Aprender a que el poquito tiempo Sea la noche Cuando comemos todos juntos Apagamos todo Dejamos este aparatito divino En la mesa de luz Y empezamos a hablar y charlar 15, 20 minutos, 25 Muy bien No es tanto lo que hay que hacer No es tanto Yo creo que estamos como diciendo Uy, ¿cuánto? No, ¿vos sabés qué? No Es como cuando uno Como yo cuando viajaba Los chicos los sacaba del colegio También vos y vos Y eran 6, 7 meses Que desaparecían del colegio Y yo que venía Con los manuales Con todos No tenía este aparatito Y yo te juro que daba 15 minutos por día A los chicos 15 minutos por día Durante 3 meses Lo que me decían Y llegaba después en octubre Y la maestra me decía ¿Cómo los adelantaste? No, flaca Le di lo que vos me dijiste Lo que pasa es que yo no estoy 8 horas Estuve 15 minutos Y vos te pones Entre 15 y 20 minutos Te pones y charlas Conocés a tus hijos Conocés lo que pasa Conocés lo que piensan Que es muy importante Y ponemos un granito de manera Hay que involucrarnos así De a poquito Pero hacerlo No, perfecto Como la publicidad Do it Poneme Poneme Es cierto Y en cuanto a la sociedad Porque vos hablabas de todos Siempre nos escuchamos en decir Es un país joven Ya somos un país Somos el tío fiestero de 45 años No, justifiquemos más Llevamos la mochila Claro Sacar la mochila Es un país joven El país joven ya Cada vez está más grande Entonces digo Hay que madurar Hay que madurar Bueno, en algún momento Nos vamos a tener que poner Las pilas todos juntos Creo que sí Y crear un proyecto real Evidentemente es muy difícil Es muy difícil Porque en un país Donde votás cada dos años Hay tantos intereses Relacionados Que Bueno Decido tal cosa Porque en dos años Tengo elecciones Gano Y después hago esto Y el otro dice Ah, cuando este hago esto Yo meto los candidatos ¿Cómo hacés así Para llevar un país adelante? Es muy difícil Y cuando vas para acá Vas para allá Entonces lo que hizo el anterior Estaba todo mal No estaba todo mal Tampoco estaba todo bien El actual no está todo mal Tampoco está todo bien Entonces digo Vamos de un lado para el otro Y en el medio estamos todos nosotros Claro Porque los gobiernos pasan Pero la gente queda El argentino queda Entonces ahí eso me parece No sé si sentido de cero patriotismo No sé cómo se llama Pero empecemos a movilizar Entonces hay que trabajar distinto ¿Cómo no? Hay que trabajar distinto ¿Cómo? Ya veremos Y copiar Si no sabemos Exactamente Si hay sociedades que arrancaron como nosotros Y nos han superado Y si en un momento nosotros estábamos arriba De un montón de sociedades Y venían a Argentina Porque un país que estaba bien Sólido con educación Hablábamos de una buena educación pública Seguridad Seguridad Tenía hospitales públicos de primer nivel Estaba escuchando Hospital de clínicas Un hospital de primer nivel Fue bueno Hoy sigue siendo por la calidad de los médicos Ya no en la fase delicia Digo Si tuvimos todo eso ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no lo podemos retomar? Que no hicimos Que no continuamos Y bueno Es así Pero como nos estamos dando cuenta Eso es lo más importante Inconscientemente capaz que hay chicos Que no se dan cuenta Pues decimos El chico no se da cuenta Podrísimo no sabe No se da cuenta Pero si nos estamos dando cuenta Vamos Enganchimos Porque es muy fácil Escribirlo O decirlo O de criticarlo Pero en el momento de hacerlo Hagámonos Nos estamos dando cuenta Y los únicos que podemos salir adelante Porque te voy a repetir La Argentina es la que queda El argentino es el que queda Van pasando los gobiernos Pero el argentino es el que queda Entonces Empecemos Empecemos Porque además eso se transmite Y después se hace como hábito en la casa Ya te dije Postulate Laura Si la veo muy bien No se lo digo No me da pelota Postulate Sabes que es lo que puede haber pasado también La corrupción Mirá Acá aparece la etapa de la nación Creo que la corrupción ha sido clave también En este deterioro de la familia Argentina En todos lados Porque viene uno y dice Este robó cinco Y yo robo dos Viste Y cada granito de corrupción Que hemos tenido Es una escuela menos Es un jardín de infantes menos Son tres camas menos en un hospital Son cinco ambulancias menos Vamos de a poquito No te digo Ya hacer un tren nuevo Una línea nueva Son pequeñas cositas Que van haciendo un mejor país Si vos a la corrupción Le pones una mano dura La corrupción va a ser cada vez menos Sí Eso también es lo que pasa Bueno ¿Y a qué le llama mano dura? Le llama A que las leyes se tienen que cumplir Exacto Y bueno Pero si la justicia es lenta La justicia tiene que meterlos en cana Todos Y acá tiene el caso de Odebrecht Que figura en la página de la nación Y por ahí acá Fijate que en Sudamérica El caso de Brasil Ha sido muy importante Esperan Un fuerte impulso en las causas Acuerdo Las pruebas de Brasil Revitalizarán Cinco investigaciones De coimas Esto es En la República Argentina Odebrecht Habla de que quiere cobrar Mil quinientos millones de pesos En obra Pero está comprobado Que hubo coimas En Brasil Ni hablar Ni hablar En Latinoamérica Obviamente Y Argentina No tengan dudas Hay investigaciones Que están adelante Esto estaba vinculado Al gobierno De Néstor y Cristina Puntualmente más Vinculado al de Cristina Pero también Se investigan obras En ciudad Así que Este es un tema Importante En lo que viene Ya en Brasil Hay sentencias Hay gente detenida No, no, no Hay pruebas Hay pruebas Y se hacen En el mundo En el mundo También hay corrupción No somos los únicos No En Europa hay corrupción Con la diferencia Que los pagan Que realmente Los agarran Los condenan Cumplen la condena Y después vemos Si salen o no salen Ese es Para mí Es la única Mi opinión La única diferencia Que tenemos Con el otro continente Porque corrupción La corrupción es mundial La ha crecido Pero a pasos agigantados Pero No sé cómo hacen ellos Que enseguida Los detectan Hay algunos Que no los detectan Enseguida Pero los agarran Y cuando los agarran Los meten en cana En cana Cumple la condena Cuando terminó la condena Chao, libre Bueno, fíjate que El mismo Lula Digo Hay muchísimos funcionarios En Brasil Que Han sido destituidos O están detenidos Por esta causa Así que Me parece que sería Bueno Y las pruebas Muchas veces están Fíjate que acá La misma gente Había confesado 25 millones De dólares En coimas A funcionarios argentinos Esto es increíble Aquí está El juez federal Rafecas Quien se declaró Incompetente En su momento Y se remitió A De Giorgi Bueno, la investigación Está Hay pruebas Hay gente que dijo Sí, nosotros pagamos A funcionarios argentinos 25 millones De dólares En coimas Bueno ¿A quiénes fueron? ¿Dónde está esa plata? ¿Cómo se pagó? Y acá vemos Algunas obras Los casos Que pueden tomar Impulso Soterramiento Del Sarmiento Aquí lo estamos viendo Una obra muy importante Que ahora está creciendo Una obra que estuvo Detenida mucho tiempo Pero que está avanzando Planta de potabilización Para AISA Otra de las obras Investigadas Casoducto de Córdoba Esto Rosa A Esqueretti Y a De La Sota Porque también Su gobierno Está investigado Por este tema Y la planta de YPF Son algunas De las inversiones Y obra pública De Overreach En la República Argentina Así que Coimas Creo que La corrupción Es parte también De lo que hablábamos antes De lo que le ha pasado A la Argentina Que es cierto La corrupción está En el mundo Está en Italia Está en Estados Unidos Está en Francia Está en Alemania Está acá El tema es Lo que hacen Los otros países Con los corruptos Acá dice Hola chicas Buen día Dice Tanta razón Tienen los chicos Están aprendiendo solos Dice Es verdad Es verdad Sí Hay crisis en Nicaragua También ¿no? Sí Que también Sí, correcto Hace tres meses Acá está En la tapa Fijate Lo tenemos en tapa De La Nación La represión agobia A Nicaragua Hace tres meses Que Nicaragua Está en un conflicto Realmente Muy importante Ya lleva 280 muertos Qué país Nicaragua vive Asediada por la represión Del gobierno De Daniel Ortega Luego de tres meses De protestas Que dejaron por lo menos 280 muertos Para exigir su renuncia ¿No? Ahí estamos viendo Lo que es De alguna manera El velatorio De una de las personas Que fallecieron Si se vive momentos Y clima de mucha tensión Desde hace muchísimo tiempo ¿No? La ONU Y la Unión Europea Considieron En acusar al gobierno De Ortega Por esta situación Que se está viviendo Lugares donde Ya en los 70 Los primeros focos De violencia En Nicaragua Se dieron ya En puntos Donde en los 70 También se combatía A los gobiernos De este país Pero bueno Ya con un número Lamentablemente Y además son países También muy Muy castigados Castigados por el clima Además Además tienen De todo y más Lo que te puede Y son países Realmente que bueno Que es una lástima Porque son Es muy lindo Centroamérica Y dice Marcha atrás de Trump Sobre Rusia Sí Yo cuando vi la foto De Putin con Trump Yo decía ¿Viste las películas Americanas De la guerra De los rusos Que se odiaban Se cuenta En la mano Viste el otro Que usa sol pleno Como acá nosotros Y Putin El del mundial Digo ¿Qué? Bueno Se sabía que después Del mundial Iban a estar juntos Iban a tener un encuentro Aquí lo estamos viendo En primera plana De dinero de la nación Fue uno de los títulos Más importantes De la jornada De ayer también Y que reconoció Bueno Que Putin y que Rusia Se involucraron En la elección De Trump Presidencial Sí ¿No? O sea Reconoce que eso pasó ¿Qué quiere ser involucrado? ¿Financiado decís? Que estuvo involucrado Que investigó Que apadrinó Que Rusia Se involucró De una manera u otra ¿Qué es lo importante? Que en un momento Trump había dicho que no Trump dijo no Esto no ocurrió Y después dice no Sí pasó Y ahora lo que está pidiendo El parlamento Es tratar de blindar De alguna manera Ya la política De Estados Unidos Para que no se repita Para que no haya Un nuevo Putin U otra manera De filtración Porque ahora Se confiesa Lo de Trump Lo de Putin Y la involucración De Rusia Pero no nos olvidemos El caso Facebook Sí Claro Porque acá son muchos puntos Y cuando uno empieza A investigar Y ver lo que pasó Con Analítica La empresa que llevó Adelante esta investigación Y colaboró Para la victoria De Trump Mucho venía Desde Rusia O sea Cuando uno leía Mucho de eso Era trampa Realizada desde Rusia ¿No? La filtración de datos Conocer qué era lo que Quería saber la gente A dónde iba El pensamiento Ya una declaración Ya al gusto Una declaración delivery Ya sabés lo que quería Escuchar la gente ¿No? Ya entendías El pensamiento Por dónde iba Y estuvo Facebook Y estuvo Rusia Porque ahí aparece Rusia También en esa investigación De Cambridge Analytica ¿No? Sí, exacto Entonces Es importante también Lo que pasa Lo que dijo Trump Para que ya el Parlamento De los Estados Unidos Accione Se ponga las pilas Sí Y algo que pasó Y lo habíamos comentado Nosotros al principio Para ir con algo De la actualidad Que tiene que ver Con ya el discurso De AMIA ¿No? Hablamos de los 24 Ánidos Del atentado A la AMIA Y una declaración Importante Porque nosotros dijimos Bueno, los 21 Señalados de Argentina Nada El memorándum Omití Mencionada a Nisman En el medio Nisman Y su muerte Una muerte Que sigue siendo investigada Y aquí una declaración Que fue importante La confusión Que rodea la muerte De Nisman Es consecuencia directa De la impunidad De los criminales extranjeros El caso AMIA Esto lo dijo Agustín Zavar El presidente de la AMIA En el pedido de justicia 24 años Del ataque terrorista Y señaló Al régimen de Irán Por su autoría No sé si querés ver aquí Justamente Lo que es La última La última declaración Recién esta declaración Y es cierto ¿No? Digo Se suicidó Lo mataron Otro caso también Es increíble ¿No? Que todavía no se sepa Un caso que va a ser serio Ahora que las series Están de moda Ya les confirmo Que se viene un nuevo libro De los tantos De Nisman Lo particular es que Un libro te dice Lo mataron Es lo que yo digo ¿Cómo será el final? Es el final Puede elegir uno El que lo mataron O que no Entonces vos elegís El libro que vos creés Sí, exactamente No sé La empresa Cuál ha utilizado Sé que se va a hacer La serie Si no es que ya ha comenzado Pero no sé En qué libro se basó Pero es que uno agarra Los libros Y uno te dice Que lo mataron Y otro te dice Que se suicidó Bajo la presa ¿Te puede no saber Qué es lo que pasó? Bueno Hablamos hace un ratito De Carlitos Menem Tampoco Y no sabemos Porque su problema Te dice una cosa La justicia Y vos fijate Que estamos hablando Del crimen Del hijo de un expresidente Que en ese momento Era en función Y donde En el camino Desde que pasó A la fecha Todos los testigos O alguien que supo algo O alguien que leyó el diario Casi 15, 20 muertos De ese caso después El que pasó con la moto El que atestigó El que dijo Que lo vio subir Todos murieron En causas muy particulares Entonces Se puede no saber Se puede no saber Cuando murió en un horario Y estuvo la escena del crimen Viciada por la presencia De muchísima gente ¿No? Porque murió en un horario Y hubo mucha gente Que estuvo adentro Pisando la escena del crimen Toqueteando Agarrando un celular Mandando Un celular que se activaba Después de muerte Una computadora Que se prendía ¿No es raro? Una custodia que dejó La escena Tocó la puerta Como la atendió Se fue Una mamá Que no se animó a entrar Digo Es todo muy extraño Un cuerpo que aparece Calcinado en frente Del departamento Cortes de luz Cámaras que no funcionaban Me parece de película esto Me estoy poniendo nerviosa Pará Pero puede pasar Que en un barrio privado En un edificio Hoy todos los edificios Tienen cámara ¿Y puede pasar Que una cámara de seguridad No funcione? Sí Sí puede pasar Puede pasar Puede pasar Que un seguridad Toque la puerta Y diga Y capaz que está con una mujer Y se fue Porque capaz que era el código Puede pasar Puede pasar que una mamá Llame varias veces Y diga Y hace dos días Que no hablo con mi hijo Porque es un hijo grande Es raro Pero bueno Pero puede pasar Pero en los códigos familiares Claro Claro Sí puede pasar Es un tipo grande Claro Es un hombre grande Que ya tuvo un hijo Que se separó Entonces todo está mezclado Podemos pensar Que lo mataron Y el otro lado Te puede decir No Era la lógica Ya sabían Que si tocaban Tres veces Y no atendía Pero era un fiscal Que al otro día Iba a denunciar A la presidenta De la nación Digo No era algo normal Bueno Todo eso pasó Entonces El lagomarsino Le va a entregar un arma Y no le decís nada No le preguntás En el medio ¿Quién es el lagomarsino? Sí ¿Para qué quiere el arma? Todo eso Bueno Pero ponen los códigos Decís La verdad que es todo Muy confuso Y por eso decís Que no se sabe Pero no se puede no saber Me parece que esto Va a quedar Así Y otros te dicen Cada vez que en estos años Pasa algo ¿No? Che Aumenta el dólar Y un nuevo dato De Nisman Muchos te dicen también Que es el caso Que sirve para Tapemos Cambiemos la tapa del diario Che Tres por ciento Nisman Se sube el dólar A cuarenta y ocho Aparece un nuevo caso De Nisman No, no No puede ser No puede ser Que no sabe Bueno De Nisman Nadie sepa Bueno 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 chicas Muchas gracias No, gracias a Paseo bárbaro Ay Dios mío Se está aspirando Con todo esto Sí Impecable Me faltó el espectáculo Pido perdón Me falté porque Por ahora viene Fer Prensa Que es Ah, pero él sabe todo Él lo sabe Él es un tabú Y tenemos comida Tenemos riquísimo ¿Qué? Yo saca la media No, te maté la media Porque te portaste muy bien ¿Me portaste bien? Sí, muy bien Te portaste bien Con la agüita Si, somos bocaditos Creo que hoy tenemos bocaditos No, tenemos frutisita ¿Qué va a ser? Mira, los rollitos de bondiola Qué rico Y vegetales con salsa de pimientos Muy bien Ojo con comer los pimientos Porque eso va Va adentro, mi amor No te necesitas comer, Laura, vos, eh ¿Y Maca Rauzo? No, no Maca Rauzo nos va a caer ¿Mamitito mechito, Artú? Maca, yo te digo que Maca Rauzo Va a venir porque es importante El día del amigo Regalitos Económicos Sí Estamos hablando de la inflación Entonces, ¿qué es lo que más baratito podemos hacer? Porque al día del amigo siempre le gusta recibir algo Y hoy una flor también es re cara Un regalito pensado Pensado y barato Y barato El día del amigo Así que Maca también va a estar para decirnos Tenemos un musical infantil ¿Quién es? Se llama Clownies De Clownies Ah, Clownies es en inglés Clown No, los clowns son los payasos Los payasos Y los clownies son muchos Más que bueno Tenemos nuestro asistente divino de producción Que nos señala Porque de acá a acá vemos Pero el dedito por ahí puede correr Claro, con el puntero, ¿viste? Y está Andrea Purita también Que es licenciada de nutrición Este... ¿Qué hacemos verdadero o falso de la nutrición? Porque hay muchos mitos De los jugos Ay, yo quiero jugar ¿Para qué? Y podemos jugar, vamos a decir Que la vamos a jugar Por ejemplo El fomelo en la mañana Te da acidez ¿Es bueno o falso o falso o verdadero? Es verdadero Es falso Ah, me agarra una acidez Que no te puede explicar El café te levanta Porque le pones un poco de azúcar Y el azúcar también te levanta Es verdadero o falso Y hacemos como pato Y ya llega Pato Ya se quiñe todo de pato Ya viene el patito No llega Pato Va a llegar Fernando ¿Por qué está dormido Pato? Porque no tengo ningún mensaje No mandó ningún mensaje Patito No, porque está durmiendo con fiebre No, no, está enfermito Debe estar durmiendo Durmiendo con fiebre Y hoy pasamos revistas con Fernando Con Fernando Las revistas que hay de todo Hay vintage también Revistas vintage Vintage también De nosotras también Pero no hay otra mina ¿Qué más queremos? Clara ¿Vos trajiste una revista vintage? ¿Y cómo estoy? Está mejor, mejor que ahora ¿Qué haces? ¿Hacen bolas? Silbato Cállense Me toca a mí Yo vine así a la película Mira Mi profesión frustrada Es la rabia locución Te presentamos NovaChip Los productos son Dermocosméticos Seguros y confiables Y de alta eficacia Con conceptos innovadores E ingredientes De última generación Si querés conseguirlos Llama al 15 682 66 778 O buscanos en Instagram Para los hombres Míralo a Trump También es buenísimo Porque no tiene olor Y te mantiene Impecable Mira Tenés un producto NovaChip Para cada necesidad de tu piel Consultá con tu dermatólogo De confianza Cuáles son los productos NovaChip Que tu piel necesita Hoy te quiero presentar PoliActive IAT Un serum concentrado De ácido hialurónico Que reafirma Hidrata en profundidad Y recupera la estructura Y densidad de la piel Música 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 Música